¿Sabías que las áreas protegidas promueven el desarrollo local? Conservación Estratégica analizó la contribución de las áreas protegidas al desarrollo local utilizando una metodología que compara una serie de indicadores entre municipios que albergan áreas protegidas y aquellos que no. Los resultados de este análisis demostraron que los municipios con áreas protegidas presentan menores índices de pobreza, mayor cobertura de agua potable, mayor cobertura de partos, menores tasas de mortalidad infantil, mayores tasas de alfabetización, mayor cantidad de carbono orgánico en suelos, generan mayor producto interno bruto proveniente del turismo. Sí, las áreas protegidas y el turismo que se desarrolla al interior de las mismas promueven el desarrollo local y generan mejores condiciones para las personas que habitan estas áreas y sus zonas de influencia. Un ejemplo de un atractivo turístico que tiene la capacidad de dinamizar las economías locales y la economía nacional es el descenso en bicicleta en el Camino de la Muerte, el cual atraviesa el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata y generaba antes del inicio de la pandemia más de un millón de dólares en ingresos netos cada año. Esto, considerando los ingresos de operadoras turísticas, servicios de transporte, alimentación, alojamiento, etcétera, y sin considerar los gastos en los que incurren los turistas durante su estadía en la ciudad de La Paz. Si consideramos que un turista extranjero gasta en promedio 90 dólares diarios, extrapolamos ese valor y los casi 150 mil turistas extranjeros que visitaron nuestras áreas protegidas nacionales en 2018, y consideramos una permanencia promedio de 10 días en nuestro país, la contribución del turismo extranjero en áreas protegidas ascendería a más de 132 millones de dólares. Si asumimos que el turismo en áreas protegidas representa un rubro de exportación, como se hace en otros países, este ocuparía el séptimo rubro de exportación, con un valor que sería equivalente a las exportaciones de quinoa, madera y azúcar juntas. El turismo en áreas protegidas tiene una alta capacidad de generar empleo e impactar positivamente en la economía local y nacional, y representa una excelente oportunidad para reactivar la economía nacional luego de la pandemia. El turismo, además de generar beneficios importantes a las economías locales y mejorar la calidad de vida de la población, tiene la capacidad de generar ingresos propios para las áreas protegidas. En Bolivia, 14 de las 22 áreas protegidas nacionales aplican una tarifa de ingreso a turistas, las cuales no son ajustadas regularmente. Conservación Estratégica analizó la disponibilidad a pagar de los turistas extranjeros que visitan nuestras áreas protegidas, para poder optimizar los ingresos por tarifas de ingreso en las cuatro áreas con mayor flujo de visitantes. Madidi, Zahama, Eduardo Avaroa, Cotapata. Antes de que la COVID-19 impacte a la actividad turística a nivel mundial, más del 50% de los ingresos que recibían las áreas protegidas nacionales dependían del turismo. Si se actualiza la tarifa en el área protegida con mayor flujo turístico en Bolivia, la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, y se implementa una tarifa de ingreso en el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, se generaría un total de 4.8 millones de dólares anuales, lo cual representaría un incremento superior al 50% respecto a las recaudaciones que se obtenían por tarifas de ingreso antes de la pandemia. Ajustar las tarifas de ingreso de manera periódica y en base a herramientas económicas que permitan identificar la tarifa óptima puede contribuir a maximizar los ingresos de las áreas protegidas y garantizar la sostenibilidad financiera. Las áreas protegidas son de todos los bolivianos y no solo albergan nuestra impactante biodiversidad y paisajes que nos dejan sin aliento, también contribuyen al desarrollo económico y a nuestro bienestar. ¿Cómo aportar a nuestras áreas protegidas? Visitándolas, aprendiendo, enseñando, valorándolas y defendiéndolas.